Volviendo a la realidad de República Dominicana, después de un fin de semana en donde la opinión pública se concentró en el tema Reinaldo Pared Pérez y en donde algunos colegas se fueron más allá y pretendieron encontrar razones para dudar de la versión hasta ahora oficial, tenemos que retornar al tema que estaba en la palestra pública justo antes de este y es en efecto la operación larva, la cual se ha desarrollado con una discreción totalmente inusual tratándose de Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos a quienes tanto les agrada que todo lo concerniente a los operativos que ellos van a hacer sea de dominio público en tiempo real al mismo tiempo que se están dando los allanamientos porque aquello de las listas de personas que se van a allanar no es mentira, eso no es un mito, a todos nos ha llegado este listo y uno piensa bueno pero si a los analistas en YouTube les llega esa información tenemos que pensar que también ocurre lo mismo con quienes trabajan en radio y televisión pero tenemos que antes de tratar de explicar ese digamos ese tratamiento tan diferente que decidió darle el ministerio público a la operación larva tenemos que ir para concatenar todo con un dato que revela el listín diario en un reportaje que hace en donde se confirma que fue una discusión por un tumbe de dinero lo que hizo posible que ese mismo ministerio público identificase de quienes se trataba pero el primer gran dato que voy a dejar porque tenemos que aprender en república dominicana definitivamente no a leer sólo entre líneas sino también a leer línea tras línea porque ese reportaje da un dato interesantísimo y es que la investigación larva dice el reportaje no lo digo yo eh data de al menos el año 2019 y quien estaba dirigiendo el ministerio público desde la procuraduría en ese año era el archifamoso y polémico hoy reo Jan Alain Rodríguez quien a la sazón era que o el procurador porque en aquel entonces no se supo absolutamente nada de esa operación que estaba haciendo el hoy ex procurador con el manejo de la misma vamos a dejar esa pregunta en el aire el otro dato interesante pero increíble es que la suma de dinero que fue la manzana de la discordia que sirvió para identificar a los principales cabecillas de esa red era de apenas 100 mil dólares 100 mil dólares digo 100 mil dólares para ellos porque para cualquier emprendedor dominicano 100 mil dólares que a la sazón serían algunos 5 millones 250 mil pesos es una suma respetable pero en esa misma línea había otro disgusto con apenas 15 mil dólares en total 115 mil dólares que para ningún cabecilla de red de venta de sustancias ilícitas al más alto nivel representa suma de preocupación eso para esos señores es paja de coco ahora bien la pregunta que hice al principio porque en el caso de la operación larva los gemelos fantásticos jenny berenice y wilson camacho se manejaron con una discreción para nada usual en ellos porque tenemos que recordar que en la operación coral en la operación medusa en la operación antipulpo y en la operación falcón no fue así todo se desarrolló en tiempo real usted tenía conocimiento inmediato de los nombres de las personas que estaban siendo allanadas e incluso los detalles inmediatamente después pero no tuvimos absolutamente nada de esa parafernalia mediática en esta ocasión qué pasó aquí porque jenny berenice y wilson camacho decidieron mantener esto en la más total discreción a un punto que me voy a arriesgar a decir que lo que se sabe de la operación larva se sabe para guardar las formas porque es evidente que no se tenía la intención de dar a conocer esta operación a la opinión pública y cuando vamos a investigar nos encontramos que el único elemento diferenciador de la operación larva respecto a las ya citadas es lo siguiente oigan ustedes los fastuosos nombres de los involucrados en la operación larva un tal cubilet yo no conocía ese apellido un tal espartaro y aquí viene el mejor una tal jira simerman jira simerman es dominicana es si lo es a juzgar solo por el nombre uno presupone que tiene mucho dinero señores el único elemento diferenciador en cuanto a las otras operaciones me refiero a la operación larva es los apellidos rimbombantes de quienes están en el más alto nivel de esa estructura qué significa esto que los encartados son personas que vienen de clase alta y yo no quiero pensar que ese fue precisamente el punto que obligó a que en este caso el tratamiento de cara a la opinión pública sea distinto o sea que el ministerio público en este caso discriminó positivamente y actuó para que esos popis vamos a llamar así para que usted me entienda para que estos popis metidos en el mundo de la venta de sustancias ilícitas tuviesen el menor foco de spotlight posible y para mayor golpe de suerte el asunto casi que le cae bien porque se da el fin de semana desde el jueves al domingo el inesperado hecho de reinaldo pared pérez pero por eso es que nosotros estamos arriesgándonos a traer este tema una vez más porque en la operación larva no se dio el despliegue mediático al cual nos tienen acostumbrados los gemelos fantásticos tendrá esto acaso que ver con el tema de que quienes dirigían esta red eran elementos popis saben que yo hice la pregunta pero me voy a responder categóricamente diciendo que mucho me temo que sí farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque cada vez que entras a una sucursal te encuentras con la saludable noticia de que los medicamentos tienen un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos te tengo una buena noticia si tienes en mente perderte este fin de semana o el otro en un hotel hazlo a través de viaja tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti para que hagas esa transacción sin ninguna preocupación y también para que disfrutes del mejor precio del mercado viaja tools si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10 por ciento de descuento aníbal garcía duberghe ha planteado algo súper interesante en torno a cómo procesar y explicar que el pelé de ganarse las elecciones de la adp y él comienza hablando de cómo digamos una pifia política del ministro de educación roberto fulcar en el momento que le digamos que le echa la culpa a los maestros en sí del fracaso de las pruebas de aptitudes para usted para usted ser profesor ejercer como un profesor de cara al ministerio y al sistema de enseñanza público y que esto a su vez no cayó bien en incluso profesores y maestros perremeistas y esta explicación es fascinante porque guiados por el mismo aníbal garcía duberghe llegamos a un punto en el cual el prm pudiese recibir la buena noticia luego de la derrota porque lo que él explica es que no existe actualmente una mayoría de profesores peledeístas sino que lo que pasó fue que se dio un voto de castigo tras unas declaraciones que seguramente el mismo roberto fulcar siendo autocrítico sabio e inteligente entendió que caramba como que cometió un error entonces eso es digamos interesante para el mismo prm pienso que este análisis que hace aníbal garcía duberghe y lo cito porque no esto se soy enemigo de estar probando ideas pero es una lectura política que en el prm deberían sopesar es al final del día a pesar de que el pld vuelve a tener control del adp pero esa lectura política les ayuda porque si es así bueno pues el prm no tiene mucho de qué preocuparse porque esa misma esa misma clase de profesores que votó por el candidato del pld más adelante si siente que las cosas han mejorado en su partido no necesariamente van entonces a ser causa común con eduardo hidalgo aunque nosotros planteamos que eduardo hidalgo tiene la particularidad positiva de cara a su persona de no venderse como un títere de su partido recordemos una vez más para que hagamos la lectura adecuada de esto que siendo danilo medina presidente a eduardo hidalgo se le veía como un elemento totalmente en contra de los intereses del danilismo en el poder pero eso se dio porque el mismo eduardo hidalgo supo hacer la lectura adecuada si me comporto como un títere del danilismo me voy a quemar políticamente pero ojo que esto yo no lo digo queriendo cargarle el dado danilo me parece que eduardo hidalgo hubiese hecho lo mismo si leonel fernández fuese el presidente porque este elemento a quien no conozco parece que es uno de los pocos líderes políticos que sabe ya perfectamente que esos elementos han trascendido me refiero a hipólito a luisa binader a leonel y danilo han trascendido porque han hecho una lectura de los hechos que les permite colocarse precisamente por encima de esas estructuras me estoy refiriendo a los partidos políticos pero la otra lectura que podemos hacer del planteamiento que hace aníbal garcía dubergue es que el pld pudiese incurrir en el error de pensar que ganaron en la adp atento a ellos pudiera pensar de que ganaron en la adp porque en efecto tenían una mayoría y no porque recibieron los votos de unos maestros profesores del prm que momentáneamente y esa es la palabra la palabra clave momentáneamente están enojados con el ministro de educación roberto fulcar por algo que él dijo hace tres semanas o un mes atrás señores estamos rumbo a los 200 mil suscriptores de ya 13 mil y piquitos vamos a animarnos o animarse ustedes los habituales a suscribirse a esta plataforma activar la campanita y compartir estos contenidos pero también tengo que dar gracias a la gente que da un paso más allá y nos está apoyando a través de patreon en www.patreon.com backslash impolíticamente puedes aportar con lo que quieras y cuando puedas esto es si tú perteneces a ese grupo de dominicanos que quiere que este proyecto se mantenga en el tiempo haciendo una forma de análisis de la actualidad política de manera distinta